Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos sobre el portal gov.co y las dudas más recurrentes en temas de integración gráfica. Los invitamos a que nos acompañen en esta conversación con el hashtag Integración Digital Co. Soy Adriana Vargas y me acompaña Juliana Cardona del equipo técnico de gov.co. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Juli, arranquemos contándole un poco a las entidades qué significa el logo de gov.co y por qué es relevante. Bueno, pues un saludo para todos y me parece una pregunta súper importante de empezar porque pocas veces hemos hablado de la marca gov.co, ¿no? Es muy importante resaltar que el logo de la marca está compuesto por el escudo y la bandera nacional como los símbolos patrios que lo que buscan es posicionarnos tanto nacional como internacionalmente, perdón, y que nos queda todos muy claro que este es un portal del Estado colombiano. Es una marca que busca ser lo más clara y contundente posible y tiene la terminación gov.co porque sabemos que todos los sitios web del Estado pues tienen esta terminación en su dirección, en su URL, entonces nos parece que es como un apellido que nos acompaña a todas las entidades del Estado y que genera como este sentido de unidad. Entonces, en esta parte como de ser claros, como con el tema de la marca y que somos uno solo, también pretendemos que la marca genere mucha confianza en el usuario. Queremos que cuando la persona interactúe con cualquiera de los elementos que componen la estrategia de gov.co tengan esa sensación de que es un Estado fácil, ágil, seguro, que toda la información que se les comparte está abierta de manera clara y que es posible pues como realizar todas las interacciones que yo tenga con el Estado en un solo punto y que me brinda la información que necesito. Perfecto. Entonces, en temas del logo de gov.co, tenemos que recordar que sea sencillo, que genere recordación, que sea simple para el ciudadano y que nos permita conectarnos entre el ciudadano y el Estado. Así es. En esto que tú estabas mencionando, repetías de manera recurrente que era importante la homogenización y el acondicionamiento gráfico como la igualdad en temas gráficos. Cuéntanos un poquito más del tema. Bueno, Adi, lo que pasa es que hoy en día la oferta que tiene un ciudadano, una persona que quiere interactuar con el Estado colombiano, es de más de 8.000 sitios web y son casi 62.000 trámites, que obviamente pues un solo ciudadano no hace los 62.000, pero te quiero contar en cifras lo vasto que es en este momento el tema para un ciudadano interactuar con el Estado. Y encontrar esa información en este momento no es clara porque cada entidad tiene como en su casita su información, pero cada casita tiene una estructura gráfica, una forma de presentar la información, inclusive un lenguaje muy particular, pues que no es necesariamente unificado. Entonces a un ciudadano se le puede generar como una confusión, dónde entro y dónde consigo mi información o dónde hago tal trámite o es confuso. Entonces generar una sola experiencia es súper importante porque de cara al ciudadano debe haber un Estado, uno solo, no muchas entidades ni muchas casitas, sino un solo Estado donde él ingrese y ahí encuentre toda la oferta de información y que sea transparente, independiente de qué entidad es la que me presta mi servicio, pues que cuando yo entre a ese portal yo tenga claro cómo fue la lógica, dónde encuentro las noticias, dónde encuentro los servicios, o sea que yo tenga de manera muy sencilla como una forma de navegar todos los portales. Entonces es muy importante que esa experiencia sea súper simple y que todas las entidades lo compartan, pues porque del otro lado está el ciudadano que necesita como un mensaje súper contundente. La palabra clave entonces en eso que nos cuentas es experiencia del ciudadano y eso nos lleva a otra pregunta que ha sido recurrente en las conversaciones que hemos tenido con las entidades y es, si queremos llegarle a todos los colombianos, ¿qué estamos haciendo en temas de accesibilidad y qué viene hacia adelante para que efectivamente lleguemos a todos los ciudadanos? Claro que sí, Adri, en temas de accesibilidad para el equipo de diseño ha sido un reto bastante grande porque no solo desde el lado de las entidades tenemos una oferta bastante vasta, sino que desde el lado de los usuarios tenemos perfiles muy diversos. Y como sabes, la accesibilidad no solo tiene en cuenta el tema de la alfabetización digital que tanto conocen los ciudadanos, los dispositivos interactúan por canales digitales, sino que también tiene las capacidades personales, tiene el tema de la conectividad, la rapidez de los dispositivos, bueno, tiene un montón de variables que hay que tener en cuenta en las cuales vamos trabajando todos los días para ingresar nuevas herramientas al portal. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos ayudas para personas con problemas visuales, tenemos un aumento de tamaño, un cambio de contraste, tenemos también para personas sordas, la ayuda del centro de relevo para nosotros es fundamental porque nos permite hacer un puente con personas oyentes, cosa que si necesitan soporte de nuestro equipo de soporte, que soporte SSC, también puedan interactuar con ellos y recibir la información que necesitan. Así mismo estamos trabajando en temas de lenguaje claro, contraste en colores, tamaños de letras, o sea, créeme que el listado de temas que tenemos en el tintero con la accesibilidad son muchísimos y pues créeme que es uno de los factores principales para el diseño. Sabemos que en temas de accesibilidad los resultados se vienen dando y se van dando de manera paulatina y los retos continúan y son crecientes, pero es muy buena noticia que GOP.com lo tenga como un foco principal de sus tareas. Cuéntanos entonces con este contexto de qué era el logo, cuál era la importancia de la homogeneización gráfica, cuál era la relevancia de llegar a todos los colombianos, ¿qué encuentran las entidades cuando llegan a los lineamientos en temas gráficos? ¿Y cuáles van a ser como sus ayudas? Bueno, eso es muy importante porque no solo es como que les vamos a dar un montón de directrices sin ninguna ayuda, no. Vamos a disponer en www.gov.co.com.ar unos recursos muy importantes para las entidades que esperamos que sea lo primero que también consulten antes de empezar a hacer la integración gráfica y es que van a contar con el manual de marca. O sea, nos parece muy importante que se empapen de cómo es la marca GOP.com en sentido de cómo vamos a tratar a los usuarios, cuál es el lenguaje, cómo debería ser esa interacción de confianza y en cuáles son los pilares en los que se basa la confianza. También tenemos uno más técnico que es el manual de diseño de interfaz que lo que busca es cada elemento que está puesto en el portal. Tiene un porqué, tiene unas formas de usarse, entonces es importante que sepamos en qué momento usar qué elementos y también ahí vamos a poner a disposición de todos unas librerías, una muy importante es la librería de código. ¿Qué busca esta librería? Que cada elemento tenga su código en un lenguaje que todos los webmaster van a entender o los desarrolladores van a entender para que este código lo metan dentro de sus portales y empiecen a integrarse con un código que viene ya con el respaldo de GOP.com. Salió GOP.com, salió en el marco de la Directiva 02, el 2 de abril del 2019. En simultáneo salió la Directiva 03. La Directiva 03 de Presidencia habla un poco más de imagen gráfica, de adopción de imagen institucional. Entonces cuéntanos un poquito cómo se articulan y se armonizan la Directiva 03 y la Directiva 02 y específicamente las entidades que están inquietas en el tema de la inclusión del header de GOP.com y del pie de página. Entonces cuéntanos un poquito más de esto. Bueno Adri, esta es una pregunta que nos han hecho múltiples espacios, sobre todo los equipos de comunicaciones de las entidades y yo creo que el primer llamado para todos es un llamado a la calma, este llamado a cambiar el header y el footer no es una cosa que es inmediata y que si no se van a meter en problemas, yo creo que lo importante de cuando vean todos estos videos es que se van a dar cuenta que esto es un proceso. El header y el footer hace parte de una de las opciones de integración o la primera opción de integración que tiene una entidad a GOP.com en temas visuales o de información y es la primera opción tiene la integración o el acondicionamiento del portal con header y footer en el centro o en el body o en donde está la información de la entidad es lo que presidencia disponga en términos de imagen de gobierno pues en eso nosotros no tenemos incidencia pero es en el header y el footer, es muy importante que el header sepan que lo que va a hacer es buscar la interacción de los usuarios de cada portal con el portal GOP.co, que se relacionen, que sepan que existen las secciones que hay dentro del portal y en el footer nos dimos cuenta que todos los portales de las entidades tenían diferentes informaciones y que era bastante confuso pues saber información que de verdad es importante que esté en los footers de los portales de entidades, como cuáles pues la resolución 3564 lo que dice es que ahí deberían estar los canales por los cuales el ciudadano se puede contactar con la entidad ese creo que es el corazón de la información que debería haber en un footer y eso es lo que desde GOP.co estamos pidiendo que pensemos siempre desde el punto de vista del ciudadano la información que ellos necesitan entonces ese footer va a estar reservado para los canales que el ciudadano necesita para contactarse con la entidad Listo, entonces ahí como para recopilar es un llamado a la calma, esto es un proceso de largo aliento entonces hay que pensarse por dónde arrancan las entidades cómo lo hacen, el header y el footer efectivamente son un primer paso pero necesitamos seguir avanzando y hay otro llamado a la calma muy importante y es el cumplimiento de la ley 1712 la resolución de la 3564 de tal manera que el pie de página de todas las entidades sigue conteniendo la información que por ley se solicita y que es potestativa de cada una de las entidades Juli, nos has contado que como parte de los recursos que tienen las entidades es que van a contar un marco de trabajo esto es como unos recursos para que puedan hacer el acondicionamiento gráfico de manera más sencilla Cuéntales un poquito más a las entidades como dónde lo encuentran qué es, cómo usarlo Claro que decía Adri, pues este es un tema un poquito más técnico pero es muy interesante que lo tratemos acá porque las entidades están un poco preocupadas porque cada quien tiene su sitio web pues montados en sistemas diferentes entonces pues están preocupadas cómo van a ser para este condicionamiento gráfico nosotros en este momento trabajamos en un marco común que se llama Bootstrap que lo que es es una herramienta que permite diseñar portales que son súper adaptables entonces no importa el tamaño de la pantalla pues se va a seguir manteniendo la homogeneidad en la gráfica si estoy en un computador o si estoy en un celular o en una tableta y son modelos de diseño que son bastante simples usables, agradables visualmente que sobre todo tienen como este tema de la garantía de la usabilidad y la accesibilidad pues que para nosotros es muy importante y es muy importante resaltar que Bootstrap es de un código abierto entonces cualquier persona lo puede utilizar puede recurrir a estos códigos porque en realidad lo que abrimos es un código que para muchos estarán chino pero un desarrollador lo entiende perfecto y es todo este código que va por detrás de la página web y que al ingresarlo pues empieza a mostrar como una uniformidad gráfica para todos definitivamente es una gran ayuda para las entidades desarrolladores y equipo de comunicaciones van a tener todos los recursos disponibles esto será parte como del mayor crecimiento que tenga la biblioteca de recursos en temas de acondicionamiento gráfico agradecemos a todos nos acompañarán en este espacio los invitamos a que lean un poco más los lineamientos que les contó Juli en temas de imagen gráfica los pueden consultar en www.gob.gob.gbiblioteca y además si tienen más dudas nos acompañen en las sesiones presenciales que analicemos el próximo 4 y 11 de junio aquí en el Ministerio Tito gracias a ellos gracias Adri, gracias a todos